hola amigos como están mi nombre es edry alvarado y como pueden ver aquí tengo el teléfono del poa 5 que ya le tengo una rom modificada verdad ahí ya le tengo una rom gsi y bueno vamos a ir aquí a configuraciones y pueden ver que tengo android 13 con la rom adferlite o mejor dicho la gsi esto no es una rom con el parche de febrero y bueno de verdad aquí vamos a ver antes que siga sigamos con el vídeo yo sé que les va a interesar mucho vamos a ir aquí a telegram y los quiero invitar aquí a mi canal de repositorio del poa 5 como pueden ver repositorio 5 este se llama poa 5 repositorio y lo pueden conseguir con el enlace de punto y mova poa 5 repositorio pueden conseguirlo así aquí en este canal les acomode todo 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 les acomode todo para que no tenga ningún problema al momento de instalar una rom una gsi y desbloquear el bug loader y todas esas cosas como pueden ver aquí se unas guías con unos amigos créditos a ellos dos que fueron los que me ayudaron y bueno aquí hice la guía de cómo se desbloquea el bug loader y bueno si ven aquí hay algunas palabras que están en azul si tocamos aquí verdad tocamos aquí en minimal tocamos aquí en minimal hay aquí pueden ver que nos envía a los archivos que necesitan para que sepan ahí está todo 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 y bien informado y todo si alguien sabe de esto me puede corregir y bueno también les dejo todos todos los módulos magic para optimizar el teléfono ya que el de la gs y no vienen hechas para nuestro teléfono y que ponerle algunos fix algunas cosas y bueno este como pueden ver tengo una gs y vaso aquí ya estamos en la configuración verdad como pueden ver edrigase y bueno vamos a mostrarle rapidito qué es lo que trae esta gsi es una rock normal como una rock normal pero sin la mejora y esas cosas que pueden ver que tiene algo que me gusta que siempre les digo en el povas en el en el poco x3 que es el forcer sea que es para forzar el 4g plus aquí pueden ver conectividad bueno eso lo de siempre aquí en aplicaciones podemos ver que tiene las aplicaciones predeterminadas de ausp verdad y aquí tiene game space aquí game space vamos a ver aquí game space verdad y aquí tengo algunos juegos como el free fire y el otro aquí podemos ver aquí en pantalla no tiene tanta diferencia en la ron que hemos mostrado en el poco x3 sonido batería todo igual vamos les estoy mostrando para que vean más o menos cómo es la ron verdad aquí en after labs aquí pueden ver que en after labs tiene todo lo de modificar la el status bar verdad para la batería la hora los iconos que se muestran aquí en temas podemos modificar los temas los colores el moned verdad estos también tienes esto en quick setting que es aquí esto tiene todo verdad aquí podemos meternos en los screen aquí tiene todo para modificar el log screen pueden pausar el vídeo para lo que quieren ver notificaciones tiene para colorear cuantas notificaciones tiene retíker y algo que me gusta que aquí tiene mis leanos que tiene para el desbloqueo de fotos en google tiene el desbloqueo de fps en juego y tiene aquí lo de netflix también para ignorar pantallas de de que no puedes tomar captura y bueno de verdad van bien banzones y les ponen todos los fics que yo les puse que si vamos aquí a magic si vamos aquí a magic pueden ver todos los fics aquí en módulo que les puse como el bus y box que se sirve con otro módulo para la ram este para optimizar los juegos ya que no vienen tan optimizados en la gc y el otg para arreglar el otg overlay test que este para acomodar algunas cosas de los gc y en nuestro teléfono la integrity para acomodar el safetinec ram cleaner esto funciona con el bus y box para como para que la ram vaya bien ro que es para que no es en nuestro teléfono sirvan las gcan sky gel optimización para que las gráficas vayan bien driver de brillo porque el brillo falla en algunas ron de dt2w este es para el apagado de pantalla con dos toques y el gc y vendor de verdad les recomiendo que si quieren pasarse este a este mundo sepan que algunas cositas van no es que van a fallar pero si están muy acostumbrados a yo es este no sé pues a mí yo como siempre me ha gustado las usp bueno va súper bien de verdad espero que compartan con sus amigos miren estoy ya instalando les ese hija este teléfono que yo dije que me iba a instalar porque recuerden que aquí es donde yo tengo todas las aplicaciones todas las aplicaciones necesarias mías y necesito un teléfono que funcione siempre de verdad espero que les guste compartan con sus amigos métanse en el canal de poa que ahí siempre pondré todo y los intentaré ayudar para que también se pasen a los que quieran a esta gc pero que dejen su me gusta comparto con sus amigos chao chao